Muy buenos días. Como dice el conocido refrán, el lenguaje, la identidad y las formas de vida son los términos en los que se configuran y se expresan las demandas políticas. Buenos días a mis compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de esta honorable mesa, hago uso de la voz, no sin antes saludar con afecto a los ciudadanos que siguen esta transmisión. El día de hoy, mi intención es sensibilizarlos respecto de una acción legislativa que fue promovida de la mano de mis compañeras y compañeros diputados y que presentamos ante esta honorable decimoséptima legislatura con la intención de adicionar y deudar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo en materia de usos y costumbres. En el Estado de Quintana Roo, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Quintana Roo existen 204,949 personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena y 423,166 personas que formamos parte de una familia en la que se habla maya. Es decir, somos 423,166 personas que nos hemos identificado como originarios de un pueblo indígena. Mediante esta iniciativa, a título muy personal, respaldo las inquietudes de los dos municipios que represento, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Como diputado, esta iniciativa representa mi esfuerzo por hacer que las voces de los pueblos y comunidades indígenas resuenen en este recinto y en todo Quintana Roo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007 y contiene las orientaciones esenciales para construir sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de los pueblos indígenas. Y nuestro país ha ratificado desde el 2007 esta declaración y atención a la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro territorio. Y sin embargo, somos en Quintana Roo 423,166 personas mayas que nos sentimos orgullosos de celebrar nuestras fiestas y tradiciones, en especial el Bajatoro. Dicho de otra forma, somos casi 500,000 personas que vivimos violentados nuestros derechos económicos, sociales y culturales, cuando se prohibió el Bajatoro de manera tan determinante. Se trata de una afectación a personas que por generaciones se han dedicado a esta actividad de familias que llevan comida a sus mesas, gracias a los trabajos que generan las fiestas y tradiciones de mi pueblo. De acuerdo con el artículo octavo de la declaración, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. La asimilación forzada es el proceso involuntario de asimilación cultural de la minoría étnica durante el cual se ven obligados a adoptar el idioma, identidad, normas, costumbres, tradiciones, valores, mentalidad, percepciones, el modo de vida y a menudo la religión y la ideología de comunidades establecidas y generalmente más grande que pertenece a la cultura dominante por parte del gobierno. Adicionalmente, el artículo señala que los estados establecerán mecanismos eficazes para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privada a los pueblos y a las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica. Y justamente eso busca esta iniciativa, una acción legislativa que va a resarcir una toma de decisión desinformada y votada desde una visión globalizada y aceptada por la cultura dominante. Como diputado, me niego a imponer a las comunidades mayas valores, percepciones y modos de vida que son ajenos a su identidad y ajeno a sus raíces. Y tengo la certeza, compañeras y compañeros diputados, que el respaldo a la identidad de Quintana Roo los llevará a respaldar la presente iniciativa. Muy buenos días, es cuanto.